Era una breve explicación de máximo dos minutos. Nosotras tenemos tres normas, espérese, 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 cuando empiezan a tirar piedra, miren, es el que fui yo. Tenemos una lista de tres y cada 31 de más que van a participar. Y calcula, si tú sabes matemáticas, tírenle 30 por 2, ¿cuánto vas? O sea, queremos terminar hoy, no queremos terminar allá. Bueno, vamos a ir pidiendo que las hermanas bajen. ¿Por aquí lo ven? Sí. De este lado, van a ir bajando las hermanas. ¿Esta es un círculo? No, por esto van a tener que pagar para mí. Sí, no, así. Que las hermanas vayan bajando por aquí, las que van a participar. Y vamos a pedir primero, hay una hermana que va a representar a María. Que una hermana sea María. Ay, hermana, perdóname, ¿qué casi está ocurriendo? Espero que tenga la mayor aquí. ¿Quién es usted? Ana. Ana. Oh, Ana. 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 ¿De qué iglesia? San Raquel. San Raquel. Oye eso. De la iglesia Bautista Resurrección. Oye, ¿qué es lo que nos citó? Mi hermana. Pégame de aquí. Hermana, por favor. Repete a la mayor. Ella va a hablar, va a hablar, va a hablar. Sí, ella va a hablar, ella habla. Está aprovechando porque va a llorar. Ay, usted que le llamó para acá. A mí me dijo que yo tenía que subir. A mí me dijo que yo tenía que subir. A mí me dijo que yo tenía que subir. El pastor no sabe. El pastor no sabe. El pastor no sabe. Y el pastor. Órale, hermana. Dígan. Tenemos que ser breve, ¿verdad? Sí, hermano. Pueste a la sopa. Dos minutos, doctor. Yo soy Ana, me casé en mi joven, pero me viudé a los 7 años de matrimonio y entonces me dediqué a orar, a ayunar y a servir en el templo, esperando la promesa de la prevención de Israel. Y fui cumplido ese sueño, un día que entré al templo y estábamos Simeon y yo, y vimos a El Salvador y empecé a enseñar el patrón a hacer esta vez. Gracias.